Buenos días. La residencia Félix Garrido se puso en funcionamiento el 29 de marzo. En principio tiene capacidad para 52 personas. A fecha de hoy tenemos 50 plazas ocupadas, pero son unas 62 las que han pasado ya por la unidad. Estas personas proceden mayoritariamente de distintas residencias y alguna también del complejo hospitalario o del Hospital García Orcoyen. El equipo que les atendemos está formado por unas 22 gerocultoras, pero también estamos seis enfermeras, fisioterapia. Todos trabajamos en turnos de 12 horas, de manera que nos rotamos entre día y la noche. Tenemos que contar también con los servicios generales y se han contratado servicios de cocina, de limpieza y lavandería. Después de estas semanas de funcionamiento, pues podemos decir que uno de los pilares de nuestra atención en una unidad que ha tenido más de 50 ingresos ha sido la acogida. Hemos potenciado cómo recibimos a las personas que ingresan intentando minimizar la fractura en la continuidad de cuidados, sobre todo en las necesidades básicas, pero también en las sanitarias. Todo destinado a dar seguridad a los residentes, dar seguridad a los residentes y también a sus familias, que son otro pilar importante de atención. Con ellos hemos establecido vías de comunicación diaria. Por supuesto, hemos favorecido que se comuniquen los usuarios con sus familiares a través de sus propios móviles o de móviles proporcionados por el departamento. Pero también hemos puesto en marcha llamadas profesionales en las que somos el equipo, quienes comunicamos cómo están. Todos siempre respetando lo que los residentes decidían. Y ya hoy podemos hablar de altas. Ya tenemos altas con PCR negativo y que se han hecho según el protocolo establecido por salud. Gracias por ver el video.